Trasladan a Tocorón y a Tocuyito a 300 manifestantes detenidos tras elecciones. La activista de Derecho Humano Tamara Sujú denunció este lunes 26 de agosto que fueron trasladados 300 manifestantes detenidos tras las elecciones del 28 de julio, hasta las cárceles de Tocorón en Aragua y Tocuyito en Carabobo, rehabilitadas por el gobierno. Bueno, en el megollo de este asunto yo le quiero hacer una pregunta como siempre se los he dicho. Esos que auspicia, te incitan a que salgas a protestar y esas cosas y después estás bien preso, ¿te van a meter la mano? No he visto ninguno, no he visto esos de los derechos humanos, no he visto esos que se quejan por redes sociales, pobre gente y venga, el que está pariendo en la mama a los familiares y amigos para meterle la mano a su gente. Es triste y lamentable que diga una vaina así, pero coño, ¿cómo tapo el sol con un dedo? Entonces están estas 300 personas bien jodidas, tremendo peo, apaga un poco año de cárcel y todo el mundo ahí haciéndose porque se vestirse con escapular y ajeno por la situación de ellos, pero realmente ¿quién los va a sacar? Ahí está el mismo ejemplo de Roland Carreño, el periodista. Lo sacaron y en estos días ¡pap! al pote de nuevo. Ahí se las dejo. Por eso yo vivo y se los sigo diciendo. Es mejor andar por la sombrita, compadre, porque en esta vida nadie ve por nadie. Y el que no quiera creer en esta palabra de este humilde servidor, vea lo que está aconteciendo. Van a pasar un largo rato bien presos por nada más acciones viscerales y un poco de gente que aupaba la vaina y ahora se están haciendo lo de la vista gorda.